de la semana. Amigos televidentes, buenos días, qué gusto saludarles, nueva semana, semana completa para avanzar con nuestros objetivos, mi estimada Gabi, buenos días. Hola Hernán, amigos televidentes. ¿Cómo le celebraron ayer? Bien, tranquilo, con la familia, mientras esté con los hijos y con la familia, uno es feliz de la vida, ¿No? Qué bueno. Qué mejor celebrar así, todos los días. Qué bueno, qué bueno, eso es muy interesante. Así es. A ustedes, amigas, que nos miran también, ojalá les hayan celebrado muy bien, les enviamos un abrazo, un abrazo muy fuerte para ustedes, y que empiecen bien una semana. Así es, hay que empezar positivamente, aunque no siempre tengamos buenas noticias, y así es como vamos a arrancar justamente nuestro noticiero con malas noticias, Hernán, con una situación complicada, justamente les comentamos que el asesinato de una niña de apenas cinco años de edad causa conmoción y rechazo entre todos los cuincanos. Este hecho de violencia troncó la vida de una infante que pocos días atrás soñaba con entrar a una escuela de ballet y practicar el baile. De acuerdo con las primeras investigaciones, el padrastro de la menor y la progenitora serían los principales sospechosos del crimen. El padrastro está con prisión preventiva y la madre con medidas alternativas y debe utilizar el grillete, mientras avanzan las investigaciones. La autopsia determinó que la niña murió extrangulada, además presentaba severos golpes en diferentes partes del cuerpo, de acuerdo con relatos de los familiares y el padre biológico de la pequeña, quien no vivía con ella. El crimen, al parecer, sucedió en la vivienda donde radicaba la mamá de la niña con su actual pareja, es decir, el padrastro de la menor, en la vía a el tejar al oeste de Cuenca. Ahora los familiares por parte del padre biológico del infante piden justicia. Creo que todos los cuencanos nos sumamos a este pedido de que se haga justicia porque pagaron la vida de una niña, de un ángel que tenía muchísimo por vivir todavía, Hernán. Esa es una situación lamentable, trágica, que ha consternado el corazón de todos. Indigna. Totalmente, totalmente indignante. Nos deprime esta situación. ¿Por qué? Los antecedentes son terribles. ¿Por qué? Según los resultados de la autopsia, tenía golpes no desde, no el día de la muerte, sino por lo menos cinco días antes. Así es. Golpes, hematomas, es decir, estaba sufriendo ya violencia física, dentro de su hogar, donde deberían cuidarla. Segundo, muere por asfixia, es decir, la ahorcar. Perdóname ser tan duro, pero esa es la realidad. Esto debemos conocer para reaccionar todos como sociedad. No puede volver a ocurrir algo similar nunca, ni en cuenca, ni en ninguna parte del mundo. Hay que hacer todo cumpliendo con los debidos procesos que cumpla la sentencia que dice el Código Orgánico Integral Penal. Se hay agravantes, porque esto estamos hablando de una acusación de feminicidio. Así es. Que según el Código Orgánico Integral Penal, son treinta y cuatro años, ocho meses de prisión. Segundo, a la mamá se le está acusando, ellos tienen otra palabra a nivel jurídico, pero de complicidad. En resumen, y además, ¿saben qué? Hay agravantes de consumo de droga y licor al interior de la casa. Me pregunto, ¿qué estábamos haciendo los padres biológicos en estos casos? Es increíble. La situación ayer también veía, Hernán, escuchaba, escuchaba lo que hablaba el padre biológico de la niña en sus días. La niña hace varios días ya no quería volver a su casa. La semana anterior no quiso irse. No, quería quedarse con su papá. Papá biológico. Así es, quería quedarse con su papá porque sabía que no le cuidaban, porque decía que le están maltratando. Al primer síntoma, al primer signo, Hernán, o alerta de violencia, se debió tomar cartas en el asunto, ¿no? El tratar de separar a la niña de este hogar donde vivía maltratos. En donde también el fiscal ayer hablaba en los indicios, ¿qué es lo que encontraron al interior de este domicilio? Licor. Una manzana, una manzana con droga. Una manzana con droga, para consumir droga. Sigarrillos. Entonces, ¿qué estaban bajo los efectos de la droga para hacer este atroz crimen a una menor, a una niña? Qué difícil situación a vista de la madre que no hizo absolutamente nada. No me explico cómo este tipo de situaciones puede darse en el entorno familiar. Qué difícil, qué dura situación. Nos ponemos en el lugar como padres, uno está listo para proteger a nuestros hijos, para cuidar de ellos, no para acabar con la vida. Y peor aún, tener una, en esa corta edad, cinco años, estaba a pocos días de cumplir seis añitos. Sí, sí. Y vivir ya años de maltrato no es permitir. El bien superior que pasó ahí. La constitución política del Estado habla del bien superior del niño, es decir, el máximo cuidado. Algo estaba fallando como Estado, como familia, como sociedad. Y segundo, el tema, el tema de la reacción del padre. A mí sí me preocupa eso. Cuando un niño habla, hay que creerlo. Por supuesto. Cien por ciento. Algo más hubiera podido hacer. Está destrozado, yo lo entiendo perfectamente, pero algo más se lo va a hacer. Que esto se pudo hacer, que esto nos sirva de experiencia. La vida ya no hay cómo recuperarla. Es imposible, todos sabemos. Pero que nos sirva de experiencia. Al primer llamado de auxilio, hay que acudir. Por supuesto. Más aún cuando son nuestros hijos. Más aún cuando necesitan ayuda. Y sobre todo, por nuestra responsabilidad como padres. Los niños, los hijos pidieron venir. Nosotros decidimos traerlos. Por cualquier situación. Lo mínimo que tenemos que darle. Cuidado, protección, alimentación y sobre todo, el respaldo. Ninguna de estas cosas funcionaron, señores. Ningunas. Eso hay que reflexionar como sociedad. Que se cumpla todo el proceso, pero la máxima sanción de aquello. Y el Estado ecuatoriano, no solamente como el gobierno nacional, sino como municipio, que se hagan cargo de los hijos. Que los respalden. Hay otros hijos también que quedan allí. Así es. Es lamentable esta situación, pero vamos a pasar también, amigos, a seguir hablando sobre el tema de personas fallecidas. Y es que ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano en el sector del Puente Sucre, en el cantón Azogues de la provincia del Cañar. Personal de la Guardia Ciudadana verificó que el ciudadano se encontraba sin signos vitales y estaba atendido sobre las camineras de la ciclovía, por lo que dieron parte a la policía para que se cumplan los procedimientos de rigor. Al momento, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer las causas del fallecimiento. Investigarlo. Investigar qué es lo que pasó con este hombre que lo encontraron sin vida sobre las camineras de la ciclovía en el Inazogues, ¿no? Vamos a una pausa, Hernán, y seguimos revisando información después del corte. Vamos con un servicio social. Un servicio social, amigos, atención, el 7 de mayo de este año desapareció desde el centro parroquial de San Joaquín, en la ciudad de Cuenca, la adolescente Sheila Emilia Takuri Álvarez, de 16 años de edad. La joven es de nacionalidad ecuatoriana, vestía pantalón y blusa negra y chompa celeste. A quienes tengan alguna información sobre su paradero, pueden comunicarse al teléfono 1-800-33-54-86, al 1-800- delito o al EQ-911. Ahí tenemos la imagen. ¿Tú saben algo, por favor, alguna información? La madre, como debes... Desesperada. Como es en estos casos, desesperada. Bueno, nos vamos. Vamos.